Es un sueño, vengo luchando muchísimo, mucho tiempo por esto y nada, ahora que lo logré realmente todavía no caigo, estoy emocionado, pero nada, todavía no caigo de lo que logré para el triatlón argentino creo que es un logro importante, que hacía mucho que no se lograba la última vez fue Oscar en el 2003 y bueno, volver a repetirlo para mí es muy importante estoy muy agradecido con Córdoba, con la agencia, me han recibido muy bien, me han apoyado muchísimo este tiempo y bueno, nada, estoy muy agradecido con Córdoba, estoy muy cómodo, muy a gusto allá En realidad, bueno, como se dio la carrera, estoy conforme, me sentí bien en las tres disciplinas tuve una pequeña molestia a la hora de bajarme a correr en la bici y demoré la primera vuelta a pie en acomodarme y bueno, ya cuando empiece a empezar a apretar el grupo mayoritario se había ido, pero nada, muy bien, tenía fe de que tal vez se podía cortar el grupo, sobre todo en la segunda vuelta de natación se han solido dar carreras con los atletas que estaban, podían ser seis u ocho atletas que se cortaban y bueno, no se dio así, en una competencia como esta, todos llegan diez puntos y bueno, eso se vio, o sea, hubo un pelotón compacto de veinte que no se sacaron ventaja hasta los últimos diez kilómetros que era el momento de bajarse a correr y bueno, yo muy confort, mis sensaciones fueron buenas, esperaba algo más, pero mi objetivo principal era mejorar el puesto de Toronto, por ahí el ranking nuestro es uno de los rankings más honestos, no miente, o sea, mi número de partida era el número veintidós y creo que terminé dieciséis o diecisiete, así que bueno, eso siempre es bueno. Estar en un juego panamericano, no, para nosotros, o sea, es un grupo selecto, al igual que un juego olímpico, es un orgullo, para mí me hubiera gustado quizá disfrutarlo más, desde otro, no tener esa presión de saber que si no logras medalla no sabes qué va a pasar, porque acá lo que siga para la clasificación en Tokio, entonces me hubiera gustado disfrutarlo más, es una oportunidad, es una oportunidad que no la tiene cualquier deportista y bueno, a ver, si bien hubiera venido peleando, iba a dejar todo, si hubiera venido peleando por el puesto veinticinco, veinte, no sé, cada uno de nosotros deja todo, si bien ya la medalla no estaba a mi alcance, que bueno, es lo que alcanzo hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!